Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Legend of Zelda Ocaína of Time, la Nintendo 64, etc. Con el par de texturas. Bueno, lo de siempre. Estamos en el live stream. Hay gente ahí abajo diciendo cosas. Hay un juego... Nunca sé a dónde apunta la cámara. Ahí al lado. Y eso. La dirección del live stream está abajo, para quien nos haya dado cuenta. Si estamos a 7 de agosto... Septiembre. Estamos a 7 de septiembre. Macho, qué ganas tenía de que fuera verano y ahora que se ha acabado esto no puede ser. Bueno, live stream. Como podéis ver, he tenido que volver a mi habitación por una semana. Y solo una semana. La semana que viene volveré a estar donde normalmente. Continuemos. Y para quien lo preguntaba, es Ocaína of Time, no es Master Quest. O sea, creo que lo pone bien clarito arriba y todo eso. Bueno, el último día. Voy a tener que ir volviendo a donde estábamos. Vamos, el último día. Hicimos la caverna de los Gorons esta. No recuerdo exactamente muy bien el nombre. Y dije que iba hoy... Bueno, iba a ir a donde los Zoras y probablemente a hacer lo de las máscaras. Hay un problema para hacerlo de las máscaras. Es que no tengo suficiente dinero. Ahí va. Estoy sin escudo. Es verdad. El último día lo perdí. Bien, pues... Sigo sin dinero. No puedo comprar el escudo ni aunque quiera. Lo que puedo hacer es, aunque sea, voy a ponerme... Me pasa lo de la montaña de la muerte, sí, la caverna de Odongo. Y tengo... Voy a ponerme, aunque sea el otro escudo. Voy a ponerme el escudo de... Este, guay. El escudo iliano. Porque el de madera se quemó dos veces. Y por ahora tendré que tirar de esto. Cuesta dos duros, sí, pero tengo 10 rupias. O sea, dos duros son 40 rupias. No me da. O sea, ni aunque quieras me va a dar. Así que... Como no les paguen bonos del estado, no me van a dar el puto escudo. O sea, que me tendré que aguantar haciendo la tortuga por ahí por la vida. Y de todas formas, no soy mucho de cubrirme. Así que... No creo que importe demasiado. Navi, no te voy a hacer ni puto caso. Pero eso ya lo sabías. Vale, a ver. Lo de las máscaras. Problema. Para hacer la quest de las máscaras... Necesito pasta. No tengo pasta. Y no recuerdo dónde puedo conseguir... Esperate un momento. Si puedo conseguir rupias aquí gratis. Jope. Nunca me acuerdo. A ver. Vamos a subir. Bien subido. Que no se me haga de noche. Que aún se me va a hacer de noche la tontería. Se me está haciendo de noche. Corre, Link. No voy a llegar ni de Blas. Link. No toquéis la corneta todavía. Hijo de perra. Espérate un momento. Me acabo de dar cuenta que tengo la canción. Si solo supiera cómo era. Canción de hacerse de día. ¡Yu! Acertea la segunda. De vez en cuando me acuerdo de cosas. Bueno, esqueletos. Os podéis ir yendo por donde habéis venido. Dios, qué lagazos. No estás. Me vas a pegar. Hijo puta cobarde. Nunca me acuerdo que tengo la canción de... A veces... Vale, un par de veces se me ha laggeado a mí el ordenador. No sé muy bien por qué, ¿vale? A lo mejor no es siempre lag vuestro. A ver. Ahora. Según decían. Si yo ahora salto por aquí. Llego a las rupias. Mira tú qué bien. Vale. Vale, pues entonces vamos a empezar haciendo la misión. Y es más, aquí me dan rupias también. Estoy gilipollas. No me hagáis ni puto caso. Si veis que hago alguna de esas, me lo decís. Que, oye, que podías haber cogido rupias gratis en todos los putos sitios. Vamos a empezar a hacer lo de las máscaras. Que creo que lo podemos hacer ya. O eso espero. Tenemos una tienda nueva en la ciudad. Con el tío más feliz del mundo. ¡Eh! Bienvenido a la tienda de máscaras felices. ¡Ea! ¿Qué se le va a hacer? Hacemos datos con máscaras que llevan la felicidad a todo el mundo. Parece chino de cojones el tío este. ¿Chino? ¿Lo debemos hacer chino? ¿Qué tal te gustaría ser un vendedor de felicidad? Te dejaré una máscara. Tú vender máscara y traer dinero aquí. Sí, qué cosa más racista más... Madre mía, me estoy dando asco ahora mismo. Si tú... No, espérate. Si tú quieres leer la escritura pequeña... Mira. Firma aquí. Después de que hayas vendido máscaras... Tú te volverás muy feliz también. ¡Ten fe! La máscara del zorro está super guay. Esta máscara mola un montón. Lástima que con el par de texturas se le vayan los polígonos un poco de viaje. Pero... Vale. Has tomado prestada la máscara esta. Tienes que vendérsela a un tío. Y teníamos un tío super mega feliz. En el... En... Kakariko, me parece. Que quería la máscara. Era justo la máscara esta del zorro. Digo yo. A ver, por cierto. Me vais a tener que recordar. Porque... El orden era... Tío de Kakariko. El chiquillo del cementerio. Me parece. Y luego... Skull Kid y no sé quién más. Como si la máscara del zorro es una especie de Pikachu así un poco extraño. Vamos a ir para atrás. Al trote. Que luego... Bueno, la trama que tiene. Que esto va a ser super spoiler, Zago. Pero vamos. Que el tío este es luego el vendedor de máscaras también. En el Majora's Mask. Y es chungo, vamos. Que se inventan toda... Toda la historia del Majora's Mask por el tío este. Yo no sé... No sé cómo se les ocurrió la idea. Pero bueno. A ver. No me he equipado la máscara. Y lo tenía que haber hecho. Ya que estaba. Hubiera sido un detalle. No me hace falta tirachinas. Perfecto. Otra forma de ganar dinero rápido. Luego había un tío... Al tío en Hyrule que se le podían vender cosas. Le podías vender bichos. Y los bichos se multiplican. Y cosas así. Tú. Eras tú. No me acordaba de quién cojones estaba buscando. Tú. Mira qué máscara más chula. No se está viendo ni a mí ni a él. O sea, el defecto se ha perdido. ¿Crees que estás disfrazado, señor héroe? Oh. Es una... King... Lo que sea. En inglés es Keaton. No recuerdo exactamente muy bien qué mierda se es. Pero es una especie de zorro de estos sagrados. O algo así. El personaje... La máscara del personaje de King... No sé qué. Este. He oído que es muy popular últimamente. Es el favorito de mi chiquillo. Ese King... Lo que sea. La máscara. Si no te importa... ¿Me la venderías? Sí. Mi chiquillo estará súper mega feliz de laverno. Muchas gracias, señor héroe. ¡Wow! Se ríe cada vez que hice lo del... ¡Oh! Has vendido la máscara de 10 rupias por 15 rupias. Lo cual es bueno porque te has llevado 5 rupias by the face. Vuelve a la tienda de máscaras para conseguir... Para pagar las 10 rupias. Vas a hacer... Tú eres... ¡Navi! ¿Por qué? Si nos llevamos bien. Llevamos una temporada buena. Me pregunto si... ¿Recordáis el último día? Lo recordáis. Me pregunto si Saria sabe algo de la piedra del espíritu. Ya hablé contigo a posta y toqué la ocarina y guardé después. ¿Cómo eres tan pesa? Bueno. Que sí. Que hacer la ronda con la máscara de los huevos. Ya ha perdido la gracia. La puñetera Navi me ha quitado protagonismo. Así que... Debemos volver. Pagar las 10 rupias. Conseguir la siguiente máscara. Esto es un poco... Cansino. Mucho, la verdad. Pero ha de hacerse. Creo que yo en su día esto me parece que no lo hice. Ah, las texturas del escudo y liano son las mejores del par de texturas. No sé si puedo acercar la cámara de alguna manera, pero... Pero si la veis... Sí, así. Son cojonudas. O sea, molan un huevo. Eh... Vamos a por la siguiente máscara. Entonces. Link le he dado sin querer. Culpa mía. Culpa mía. Quería utilizar una mano para andar y la otra para evernestí. Así con toda la habilidad que me da. A ver, no voy a ponerme a subir por las cadenas así porque sí. Hay canciones para teletransportarse, pero solo las puse a utilizar a partir de después en la historia. O sea, todavía no las tengo. O sea, que ahora mismo hay que pegarse los pateos. Tendré que iré caminando hacia atrás luego para hacerlo un poco más corto. No sé cómo se escucha la música. A veces se escucha un poco floja cuando estuve editando. Debería mirar a ver. Por cierto. Para el que está esperando... Ya lo dije antes de empezar el live stream, pero... Para los que están esperando el capítulo de Borderlands 2, vendrá enseguida. Ya lo tengo casi listo. Quería hacer una cosa y no he tenido tiempo para editar vídeos ni nada. Entonces no he podido hacerlo. Pero bueno, sí. Dinero, dinero, bueno. Sí, ya te he pagado el dinero. Ahora. Máscara de... Skullmas. Vale. La máscara de la calavera. ¿Quieres comprarla? Bueno, ¿quieres alquilarla? Lo que sea. Vale. Creo que esta es la que la quiere... Vale. Skull Kid o el chiquillo. Decírmelo, por favor. Skull Kid seguro. Vale. Confirmarlo si... Porque la máscara del chiquillo era súper fea. Vale. Skull Kid. Estupendo. Voy para allá. Sí. Bueno, lo de Skull Kid. Ya lo sé. Por eso decía que necesito rupias. A ver. La gente en los comentarios está diciendo ahora que... Que con la máscara de Skull Kid pierdo... No me paga el dinero. Por eso necesitaba tener dinero de antebrazo para... Para que... Para poder pagarlo. Me voy al bosque. Ahora, la salida para Skull Kid no recuerdo cuál era. Porque si no recuerdo mal me han desactivado la música en el bosque. A ver. Tengo que hacer el ángulo de la hipotenusa. Que lo he hecho mal. Ah, sí. Voy más derecho. Vale. 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 Si digo que no se la vendo, ¿sí me paga? Vaya noticias nuevas. Eso no lo sabía. Nunca, nunca le había dicho. Siempre le dije... Ah. ¿Hoy una pieza de corazón en el bosque? A ver. Ampliar, ampliar eso que habéis dicho de que hay una pieza de corazón en el bosque porque no lo recuerdo. Por cierto, creo que se podía uno tirar para acá directo. Nah. Aquí el parkour no me ayuda. Bueno, voy a ir yendo al bosque. Donde el tirachinas... Eso os referís a la parte donde tenía que dispararle a tres objetivos, ¿verdad? Que eran en realidad el mismo. Voy a equiparme la máscara ya, por cierto. ¿Te la das, Cool Kid, si tocas la canción de Saria? Dios. Hay muchas cosas que no hice. Ya digo, este juego lo jugué una vez. De pequeño. Y... Nunca más. Vamos a ver. ¿Suena la música más fuerte? No. La hemos liado. No son... Hola. Vaya. Si está aquí nada más entrado a la puta izquierda. Vaya. Nunca... No me acordaba. Pero ya que estáis, vamos a probar la teoría esta de la canción de Saria. Mira mi ocarina que es súper guay. Eh... Canción de Saria era... ¿Así? No. Uf, espérate. Si está... Perdona. Esa no es la canción de... Ah, él mismo me decía que era... Vamos a hablar con él. No he hablado con él. Buenos días, especie de hombre pájaro. Debajo de la máscara eres feísmo. Vale, a ver. No me deja hablar, solo atacar. Vale. ¿Se lo doy a Navi? Skull Kid. ¿Esto es lo que pasa cuando los chiquillos se pierden en el bosque? Podría ser nuestro amigo si hacemos algo. Bueno, venga, vamos a tocar. A ver, si no recuerdo mal la canción de Saria era... Dime que no he llamado a Epona. Bien, no he llamado a Epona. ¿Sabes la canción de Saria? Deberíamos ser amigos. Toma esto. Vamos. Pues gracias, no tenía ni puñetera idea de lo de la pieza de corazón. Normalmente venía Skull Kid y le decía... Toma la máscara. Toma por culo. Y ya. Por cierto, toma la máscara. Toma por culo. Jeje, debajo de esa máscara. ¿No eres ese chiquillo Kokiri que acabas de ponerte la máscara delante mío y lo he visto todo? ¿Qué feo? Es un hombre pájaro. Miradlo. Parece... ¿Cómo se llama el Pokémon este? Que es negro con los labiacos esos. Parece uno de esos. Eres bastante... Ah, es una máscara bastante inusual la que tienes ahí. Jeje. Me gusta, pero no más que la que conseguiré después. Me hace parecer un poco más duro. Pero no más que la que me conseguiré después. ¿Por qué no me la das? ¡Ay, mierda! Le he dado ok. Lástima. Tengo que haberle dado que no. ¡Ea! No pasa nada. Tenía dinero de sobra. Estupendo. La llevaré todo el tiempo. Mentira. Mentira. Ah, te he dado 10 rupias, pero costaba 20. Has perdido 10 rupias. No pasa nada. Si vuelves a la tienda tendrás que pagar 20 rupias. La diferencia la tendrá que venir de tu bolsillo, que para eso has cogido aposta... ¿Puede desaparecer? Que para eso he cogido aposta al otro. Bueno, entonces, si no hay nada más en el bosque... Aunque, por si acaso, voy a comprobar lo que me decíais de... En esta zona de aquí... Entonces había algo más que hacer. Vale, espera, espera, espera. Esperad aquí y para subirse. ¡Ah! ¡Hola! ¿Por qué estás por duplicado ahora? Vale, síguenos con tu ocarina. Te... ¿Skull Kid es una raza? Esto no lo hice nunca. Síguenos con la canción de tu ocarina. Te... Te llevaremos hasta ello. No sé lo que es ello. Vale, esto es Simondice. Vale, estoy jugando comando de play. La cruceta va un poco... O sea, no, no, no. Esto no lo hago con cruceta. Vale. Bueno, me lo van a enseñar en plan lento. Bien. Por ahora, no, el mando no me ha traicionado. ¡Ah! Estamos locos. ¿Ya? Vaya, era una canción muy corta. Ha sido una sesión... Una sesión bastante buena. Como prueba de nuestra amistad, por favor, toma esto. Una rupia. ¿Quieres tocar un poco más? No, ¿por qué no? Una vez y otra vez y otra vez. Voy a hacerlo una vez más. Y ya me estoy inflando, ¿sabes? Síguenos con la ocarina. Te daremos un premio súper triste. Espérate, que ahora es más difícil. Menos mal que me lo repiten dos putas veces, o sea... A ver. ¿Cómo continúa? Vaya, no me lo esperaba. Si fallo, probablemente... O sea, memoria, tanto como eso, llego. Pero, ya digo, no estoy jugando con una cruceta para los botones C, así que es un poquillo complicado. Derecha después. Vale, no tiene mucha complicación. ¿Ya? Dime que eso es todo. Uh, se están pasando. ¿Y arriba otra vez? Vale. Ya puedes, puedes, puedes dejarlo. Ya con una vez que lo he visto, me vale. Bien. Dame algo mejor. Si me vas a dar más rupias, te las puedes meter por el culo. Muchas gracias. 5 rupias. ¿Sabes lo que voy a hacer? No. ¡No! ¡Le he dado! Cuando le das a la B encima de sí, el juego decide que quieres seguir. Voy a hacer esto también, pero ya no más. Y si fallo, que le den. Es que le he dado al botón de B, o sea, como para cancelar, macho. ¿En qué momento el diseño inteligente de...? No me acuerdo si era para acá o para allá. Para acá. Vale. La próxima vez lo cancelo. Espero que esto recuerde, porque ¿cuántas veces hay que hacerlo? Esto es como utilizar la C de GameCube. Es una mierda. Y luego abajo. Vale. No más ya, porfa. Ni caso. No quería hacer esto tres veces. Y luego... Vale. Pim, pam, pum. Vale. No me acuerdo de la mitad. Me pasa que después de un rato se me olvidan las cosas. ¿Ah? Ah, vale, bien. ¡Ya, hombre! ¡No nos paséis! Más vale que me den algo bueno. ¿Cuántas veces hay que hacerlo para hacer una...? A la cuarta te da una pieza de corazón. A estas alturas ya podría hacerlo, ¿no? O sea, es que le he dado sin querer hacerlo la tercera vez. Y luego seguro que fallo. Ya no me acuerdo que era así, 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 abajo. Ah, y luego creo que la derecha era abajo, ¿verdad? Era abajo. Que os den por culo. ¿Quieres tocar otra vez? Eh, no. Era abajo y me confundió con derecha. Cosas que pasan. ¿Cuántas piezas de corazón tengo? Ya verás cómo voy a tener tres. Dos. Entonces no es tan... No es tan malo lo que acabo de ocurrir. Uf. Eh... Por aquí no es, pero al fin y al cabo voy a acabar saliendo antes. Yo solo quería la máscara. El resto ha sido un poco sin querer. Vamos a volver a hacer negocios con máscaras. Luego, luego haré, en otro momento haré lo de las canciones. Pero quiero terminar lo de las máscaras. Quiero irme a lo de los zoras porque el... La parte de los zoras... Es un poquito más larga yo creo que las otras. Y quería haber hecho lo de las máscaras rápido y esto está llevando más tiempo del necesario. A ver, si nos fijamos en el mapa, más o menos tal... Bien, buen árbol. Bueno, a ver... Camino a esto. ¿Qué cool kid se llamaba aquí? ¿Qué? A ver, castillo. Abrirme la puerta. ¿Cómo era la canción? Uy, Dios, esperar. Eh... No, esperar. Así, así. Desa... A ver, afina la ocarina. Gracias. ¿Me abrís? Tengo negocios que hacer con el tío raro este de la tienda. Qué pachorra para abrir. Bueno, a ver. Esta misión yo creo que no la hice... Originalmente no la hice nunca. La vez que jugué de pequeñajo no la hice nunca. Luego la vi mil veces como se hacía, pero... Pero esto en su día nunca se me ocurrió. Creo que ni siquiera llegué a entrar a la tienda esta. Eh... Oh, estupendo. Tú venderla. Por favor, dame las 20 rupias. Sí, toma. Pago recibido. ¿Es una especie de robot? ¿Es un robot? Es un robot japonés. Máscara... De miedo. 30 rupias. Una máscara triste y de madera y que también se va en los polígonos de viaje, pero... No pasa nada. Puedes asustar a mucha gente con esta máscara. Lo que molaba... Lo que molaba en el... En el... En el... En el mejoras más es que de verdad podías utilizar las máscaras. Y está súper guay. Porque cada una tenía un poder. Vale, a ver. Parece una nuez ahí arriba. Tengo que ir otra vez a Kakariko. Tengo que ir de día. Y tengo que dársela al chiquilloso este. Tira para atrás. Venga. No sé ver. Quiero ir más atrás porque es ligeramente más rápido, pero me como las paredes. Cosas que pasan. Problemas del primer mundo. Vale, tengo que ir al cementerio. Vamos. Vale, ahora si hablamos con el chiquillo Lo que pasa es que decía una A ver Tú Si os recordáis este chiquillo quiere ser por Como Dan P Por el motivo que sea Los chicos pequeños no pueden ir en el tour este De cavar tumbas que dice la señal Y como no lo puedo hacer Estoy imitando a Dan P Porque soy así Todo el día Tú me estás preocupada Pero con mi cara bonica No puedo hacerlo No di miedo en absoluto, ¿verdad? No, pero con esta máscara de mierda de madera Súper barata ¡Oh! Es Dan P No es Dan P No, no se parece en nada a Dan P El sepulturero ¡Oh! Es solo una máscara Eh... Tiene un... Da un tipo distinto de miedo Que el que recibe Que el que me da Dan P Pero... Pero bueno, ¿me darás esa máscara? Sí, venga, te la doy Con esta máscara seré justo como Dan P Aquí está mi dinero Has vendido una máscara de 30 rupias Por... Por su precio auténtico O sea, por 30 rupias No le importó pagar en absoluto Pierde las texturas Cuando está en la cara de la gente Ve de vuelta a la tienda Y vende la... 30 rupias otra vez No debe haber ninguno... No hay ningún otro chiquillo En toda la... En todo Kakariko, ¿no? Porque el chiquillo se está súper solo No hay ningún otro... No hay ningún otro niño Nada más que hay... Nada más que hay obreros de la construcción Lo cual es... Da un poco de miedo Pero bueno A ver, sí, a ver No os preocupéis A ver, tutoriales Ya sé lo que hay que hacer ¿Vale? Tengo que ir a... Tengo que ir... La última máscara se la tengo que dar al cartero Pero hay un problema El cartero no recuerdo Donde mierda se está Creo que si sigo el camino Lo acabo encontrando en algún momento Pero... Pero... No recuerdo como... No recuerdo exactamente Que ruta seguía El cartero está corriendo por aquí En algún sitio Pero ¿Dónde? A lo mejor si lo hago de noche Si lo hago de noche ¿Separaba? Contestadme esto Si hago de noche el tiempo ¿Separaba el cartero? Aunque no tendría sentido En todo caso Debería estar corriendo de los monstruos Que hay por todos lados Pero... Recuerdos fraccionados ¿Me lo confirmáis? De noche De noche Ven, estupendo El tío descansa de noche Bien Ya me sonaba de algo Será verdad Esto es... El cartero estaba corriendo Por fuera de la ciudad Y tengo que hacerlo de noche Para que se pare Bien De todas formas Intentaré encontrarlo Tú Vender máscara Oh, estupendo Tú venderla Dame las 30 rupias Bla, bla, bla Y poco más La máscara de conejo Esta Mola un huevo En el Locating of Time En el Majora's Mask Perdón Porque te hacía correr más rápido ¿Quieres coger la máscara de conejo? Sí Ah, coger la máscara de conejo Póntela Bla, bla, bla Sus orejas son súper bonicas Y súper adorables Así que vamos a ponerlas de inmediato Estupendo Vamos, chiquillos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!